Wow 1, 2, 1, 2, 3 y... Y lo que siento, me ha ganado el silencio mucho tiempo Siembro yendo quejidos y lamentos Insatisfacciones que acaban con la ilusión Y hoy seré sincero corazón Yo, yo te lo daría todo Por algo más que tu amistad La casa, el perro y el compadre Tú y yo El que se muere por tu amor El que te brinde el corazón Es eso yo Yo te daré el paraguas bajo lluvia Las sombras y te dé el sol Para que no se matra de tu piel Seré el guardián de tu guarida Yo, mi vida será tu vida Y es que hoy Me estoy de acá Ay, lindo, lindo Listo Listo Listo, lindo, lindo Listo, lindo, lindo Arriba, arriba Arriba, arriba Y donde está la gente del Perú Escucha, escucha, escucha Que no es fácil corazón Ay, yo lo sé Pero debes tomar tu decisión Sé que no es fácil Pero tú aún así te puse entrecidos Tu camisa resuelta Sé que no es fácil corazón Pero debes tomar tu decisión Una decisión difícil Pero gusta Ay, mami, como tú me gustas Y por eso voy a mí Sé que no es fácil corazón Pero debes tomar tu decisión Estoy esperando atento Si quieren, ventele un cuento Algo que salga de ti No es fácil corazón Pero debes tomar tu decisión Si te van calmar con él Que se vaya Y que te deje pa' mí No, 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 no No, 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 no Yo lo que quiero, yo lo que quiero A ver, a ver Lima, a ver, yo lo que quiero es la clave, por favor Clave, clave, clave Cha, cha, cha La gente ríe, por favor Ahí está La gente ríe, por favor Clave, clave, por favor Clave, 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 clave Y la agenda que no hace clave La agenda que no hace clave Ahí está Le dije, le dije, le dije Es que hace mucho tiempo Quería de corazón Y viendo Yo Me cueste lo que me cueste Y si me vuelve a llamar Tú le voy a decir Le dije, le dije Hay tibia que no insista Que no le sirve de nada Le dije, le dije Que no te vuelva a buscar Que eso es agua pasada Le dije, le dije Lo que un día comenzó Otro día terminó Le dije, le dije Y ya no hay nada Que le salve la campana Dime que no Que se creyó un mosquetero Y le quitó la espada Dime que no Y ahora soy yo, soy yo Te lo juro Dime que no Y ahora soy yo, soy yo Es más fuerte Dime que no 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 Música Arriba, arriba, arriba Chimbo Chimbo Y ahora soy yo, soy yo Fue tan buena la noticia Que salió en la prensa Soy yo, soy yo Y se rebola una noticia franca Soy yo, soy yo Yo me quedé con la mejor parte Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Jumbo Arriba, arriba Soy yo, soy yo Yo me quedé con la noticia Soy yo, soy yo Yo me quedé con la noticia franca Soy yo, soy yo Yo me quedé con la noticia franca Hey, baby, soy yo Cucha, cuya, cuya Oye, si te vuelve a llamar Tú la voy a decir Dime que no Hay un millón Que cosas Hay un millón En el suelo, Dios mío, qué cosa es Dílemelo Oye, en Barranco yo, yo me la encontré Dílemelo Cuidado de la choza, yo, yo me la encontré Dílemelo A ver, hoy se le gusta la niña, la matiná Dílemelo Ya lo ha pasado, ha pasado ¡Ey! ¡No, digo! ¡No, digo! Así se confiesa, que me desabiesa Así se confiesa, que me desabiesa Como yo, yo me la lleve, yo me la lleve Yo me llego esas piezas Como yo, 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 yo Como yo, yo, yo y yo me la llevo y yo me la llevo. Yo me la llevo y yo me la llevo y yo me la llevo. Si yo te la llevo antes, vuelve a la jeca. Oye, como dice esa con un odio, vuelve a la jeca. Oye, Lima, repíteme el con un odio y vuelve a la jeca. Oye, repíteme el con un odio, vuelve a la jeca. Oye, yo me la llevo, oye, yo me la llevo. Oye, yo me la llevo, oye, yo me la llevo. Vuelve a la jeca. Oye, repíteme el con odio y vuelve a la jeca. Oye, yo me la llevo, oye, si me la llevo una, me la llevo. Vuelve a la hierba Si me la llevo una, me la llevo Vuelve a la hierba Uiro y nombre a uno de con él Vuelve a la hierba Ay, porque yo si me la llevo, me la llevo, re Vuelve a la hierba Repito, si me la llevo, me la llevo, re Vuelve a la hierba 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 ¡Vuelvete la hierba!